En otro tema le platico, hoy se firmó un convenio por parte del Poder Ejecutivo representado a través del Secretario General de Gobierno y por el Poder Judicial, por el Presidente de ese Poder precisamente, Jorge Armando Vázquez. Firman convenio autoridades estatales y organismos civiles para la mejora de la impartición de justicia del nuevo sistema en un acto encabezado por el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, se llevó a cabo la asignación del documento donde se destacó la necesidad de trabajar de manera coordinada entre todos los sectores para hacer una justicia expedita. Rueda Gómez dijo al respecto. Cuando hablamos del fortalecimiento del Estado de Derecho, podemos hablar dentro de un espectro muy amplio. Sin embargo, particularmente el convenio que hoy firmamos tiende a buscar la mejora continua, la capacitación entre nuestros servidores públicos para que vayamos buscando juntos gobierno y sociedad, este objetivo que nos es común. Por su parte, el Presidente del Poder Judicial, Jorge Armando Vázquez, ponderó este tipo de convenios para lograr la mejora en la impartición de justicia en el Estado. Con la impartición de dos importantes eventos académicos, el curso-taller, capacitación en el protocolo modelo para la investigación del feminicidio en el sistema penal acusatorio, cuyo objetivo consiste en establecer una guía para que las autoridades replanteen su papel frente a este delito, un curso que desde el pasado lunes ya inició y que concluirá el próximo sábado. Ernesto López Portillo, Presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, se comprometió a entregar una metodología que permita enfrentar la problemática judicial adecuada a las necesidades de Baja California. Que toda Procuraduría, que todo Poder Judicial, que toda Secretaría de Seguridad Pública necesite lo mismo. No lo trabajamos así tampoco. De hecho, el país nos enseña procesos enormemente, extraordinariamente diferentes en su maduración. Si uno se va a la montaña de Guerrero, si uno se va a Campeche, si uno se va a Yucatán, y luego viene uno para acá, pareciera que fueran varios países en uno. En contacto informa Cristian Ibarra Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.